Bienvenidos a Explora tu Vacación, un espacio de comienzo PUC para ayudarte a descubrir la carrera ideal para ti. Soy Sofía Núñez y hoy seré tu guía PUC. En esta ocasión hemos llamado a docentes, egresados y estudiantes para contarte de qué trata la carrera que te gusta y todo lo que es a tu creer. Tu futura carrera te está esperando. Comencemos con esta exploración. Soy el doctor de ingeniero, Willem Vivain. Soy un ingeniero geólogo, originalmente de Holanda. Entonces, ¿qué es la geología? La geología es la ciencia que estudia la composición y la estructura interna de la Tierra. Además, los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. Entonces, la geología es una ciencia de la Tierra donde estudiamos diferentes aspectos de la Tierra. Estudiamos las rocas, los minerales, el petróleo, el gas que cae bajo el nombre de hidrocarburos. Estudiamos los suelos, los sedimentos, miramos a paisajes, estudiamos cómo los ríos erosionan el paisaje y después tienen esos sedimentos en otros sitios. Pero no es el único. También estudiamos playas marinas, sistemas dunares, volcanes, los sismos. Entonces, estudiamos básicamente todo lo que tiene que ver con la Tierra, la Tierra muerta, digamos. No estudiamos plantas ni animales. Eso es otra carrera, es la biología. Nosotros estudiamos las partes que se consideran, bueno, inmóviles o muertos de la Tierra. Vamos a zonas donde hay vulcanes para estudiar el peligro de los vulcanes. Estudiamos cómo los sismos y fallas geológicas pueden destruir una zona, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiar geología en la católica? La carrera o la especialidad consiste de varias cosas, ¿no? Si hablamos de teoría, ¿no? Tenemos que estudiar varios cursos para tener una visión integral de lo que es la geología, ¿no? Muy importante, muy importante, obviamente, es la formación de rocas, minerales, pero también estudiamos la actividad de placas tectónicas. Estudiamos geoquímica, la geofísica, porque también a escala muy pequeña queremos saber cómo se forman los minerales y las rocas. Bueno, hay cursos de geología de campo, porque es muy importante estudiar la geología, no solamente desde el despacho o en laboratorio, pero también yendo al campo mismo. Entonces, hacemos bastantes viajes. Y también tenemos cursos relacionados a la minería, porque el enfoque de la carrera de la especialidad de geología geológica es principalmente, ¿no? El sector minero, porque Perú es un país minero. Además, la teoría, tenemos prácticas de laboratorio, ¿no? Estudiamos minerales y rocas bajo microscopio. Hacemos simulaciones numéricas usando código de computadora. Tenemos exclusiones de campo con los cursos que tenemos. Cada ciclo vamos un fin de semana a Luna Baná, a Pisco, a Paracas. Y estando en campo, bueno, hacemos diferentes cosas, ¿no? Hacemos estudios de rocas, minerales, sedimentos, suelos, estrategia. Una vez que los alumnos egresan, ¿no? Como primero bachilleros y luego como ingenieros geólogos, puede empezar a trabajar en diferentes ámbitos. La industria minera es la industria que genera más trabajo, pero también tenemos alumnos que al final encuentran trabajo en la industria petrolera, aquellas empresas que se dedican a ingeniería civil. Un sector que también está creciendo mucho en Perú es la ingeniería medioambiental, porque obviamente Perú tiene una riqueza natural muy grande, ¿no? Es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Aquí también incluyo lo que es la arqueología, ¿no? Porque Perú tiene un patrimonio muy importante de yacimientos arqueológicos, ¿no? Como por ejemplo las líneas de Nazca, Machu Picchu, ¿no? Este patrimonio cultural requiere también una buena protección, ¿ya? Y por último tenemos los ONGs como Greenpeace o el UWF. ¿Por qué estudiar en la Católica? Bueno, somos una universidad de prestigio y según esa lista internacional, la Católica, ¿no? Es la mejor universidad de Perú, es número 12 a nivel de todo Latinoamérica. Además fui acreditada tanto por ICASIT a nivel Latinoamérica como por ABET a nivel mundial. Yo considero, ¿no? Nuestra especialidad una especialidad de alta calidad y yo espero que ustedes se animen para venir a estudiar. Muchas gracias por su atención. Mucho gusto poder saludarlos. Mi nombre es Carla Olchese y como ya he mencionado, soy bachiller en Ingeniería Geológica. Mi decisión de estudiar Ingeniería Geológica fue un poco más compleja porque en realidad yo no empecé estudiando Ingeniería Geológica, yo empecé estudiando otra ingeniería dentro de la universidad y ya cuando estaba incluso ya en ciclos de facultad me di cuenta de que definitivamente ese no era los intereses académicos que yo estaba buscando y hacerme la oportunidad de poder cambiar de carrera. Recuerdo que yo siempre trataba de comprender cómo eran los procesos de evolución de la Tierra, cómo es que estaba compuesto y su origen y sobre todo cómo es que esto iba cambiando con los millones de años que tiene la Tierra. Y de hecho cuando yo era más pequeña, ¿no? Siempre estaba segura de que yo quería estudiar una ingeniería, ¿no? Esta motivación por querer siempre entender o comprender el porqué de las cosas y darle un sentido fue crucial para mí. Así que definitivamente todo se complementaba de forma perfecta para mí. La experiencia dentro de la universidad es muy bonita, es bastante completa y dentro de la carrera de Geología se complementa mucho con las salidas de campo, ¿no? Por ejemplo acá tenemos una fotografía de compañeros del curso de octavo y décimo ciclo donde yo también aparezco en el norte del Perú, en Cajabamba. Así que desde un primer momento sentí que la conexión era con la vida real, porque no solamente ves la parte académica, sino también estás viendo cómo es ya desde las salidas de campo, ¿no? Estas salidas por ejemplo duran de una o dos semanas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros ya cuando terminamos la universidad. Personalmente yo creo que los beneficios de la formación de la PUC van desde que tenemos una infraestructura muy moderna, una diversidad de bibliotecas muy diferentes. Tenemos equipos de última generación con acceso para todos los alumnos, los software de aprendizajes que es muy importante hoy por hoy, una plana docente variada y con profesionales del más alto nivel. La Pontificia Universidad Católica y tanto la carrera de Ingeniería Geológica tienen muchas oportunidades de intercambio internacionales. Tengo compañeros, como ya he mencionado, que se han tenido la oportunidad de ir a Alemania, yo he tenido la oportunidad personalmente ir a España, inclusive tenemos compañeros que se han ido hasta la Antártida a hacer sus proyectos de investigación y en mi caso yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Coruña en España cuando estaba en octavo ciclo para poder realizar unas prácticas pre-profesionales dentro de un convenio de investigación. Yo he realizado mi proyecto de investigación con la asesoría de la doctora Silvia Rosas, quien es la coordinadora de la carrera. Tuve la oportunidad también de recibir un financiamiento que otorga la universidad, que se llama el PADET, que es un programa de apoyo al desarrollo de tesis de licenciatura, que uno postula, es una beca que busca impulsar la investigación de estudiantes y así mismo apoyar financieramente para que puedan producirse estos proyectos. Yo personalmente tuve la oportunidad de poder tener mis prácticas pre-profesionales, experiencia en yacimientos de oro, actualmente trabajo en un yacimiento de polimetálico que extrae zinc, plomo, plata y cobre, también en laboratorios. Hay muchos campos laborales que como geólogo tú te puedes desarrollar desde la exploración geológica, la exploración petrolífera, por ejemplo, también te puedes desarrollar en el campo de la investigación científica, en la gestión de riesgos geológicos o en consultoría desde, por ejemplo, en geotecnia, hidrogeología o en otras áreas. Sí, listo, muchas gracias. Mi nombre es Ángela Castro, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Geológica y estoy en noveno ciclo. En realidad no decidí estudiar la carrera de Ingeniería Geológica desde el inicio, en el colegio yo no estaba segura de lo que quería, solo sabía que quería estudiar algo relacionado con la ciencia. No fue hasta mi tercer año de carrera, que ya estaba en la Facultad de Ciencias de Ingeniería, que tuve en primera clase de Geología General y fue como descubrir un nuevo mundo, así que no se sientan con miedo si es que no están completamente seguros, porque estoy segura de que algunos cursos van a confirmar su decisión. Acerca de la carrera y de cómo fueron mis primeros años. Mis primeros años de estudios general de Ciencias me ayudaron mucho a descubrir quién era yo realmente. Pude combinar muchas actividades como ser porrista, como se puede ver en la imagen, o las cachimadas, que son retos para las personas que recién ingresan. Aparte de ello, también tuve la oportunidad de estudiar en las bibliotecas PUC. Esto lo puse porque en realidad es un lugar donde siempre me encuentro, porque cuenta con distintas áreas, como para practicar con tus amigos, conversar, pero también para leer silenciosamente. Entonces, son áreas bastante... En la imagen de la derecha se puede ver el Museo de Mineralogía, que está en nuestra facultad, en el cual se encuentran con muchas muestras de minerales y rocas, las cuales complementan nuestro aprendizaje. Y en la imagen de la izquierda es una imagen de mi tesis, cuando yo estaba realizando microscopía en el laboratorio de microscopía. La carrera cuenta con equipos bastante modernos y que son bastante útiles para investigaciones y obviamente para las tesis que se realizan en la carrera. Aparte de ello, yo también he formado parte de diferentes asociaciones estudiantiles. El logo de la IGEO es la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Geológica, en el que básicamente apoyamos a estudiantes en el ámbito académico y en el ámbito emocional. Es genial porque realmente conoces a personas muy comprometidas con la carrera y con diferentes intereses. Y también brindamos apoyo al estudiante. En la otra imagen se ve el logo del SEG, que es un capítulo estudiantil en el cual nosotros nos enfocamos en la geología económica, que es para la gente que le interesa los recursos minerales y cómo extraerlos, obtenerlos. Entonces conoces gente que se interesa mucho en lo mismo que tú y eso es muy interesante a nivel académico. Como deben saber, en nuestra carrera hay mucho de salidas de campo, ya que es de geología. En este nos fuimos a unas lomas y estábamos investigando las pegmatitas. Fue muy interesante encontrarme con mis compañeros y si ustedes se unen con esta carrera, de hecho que van a tener bastantes salidas de campo y van a aprender bastante de manera vivencial. Bueno, también les quería contar un poco acerca de mi experiencia internacional. Yo me fui a Alemania de intercambio el año pasado y pude consolidar todo lo que había aprendido en la PUC. Me fue muy bien en mis cursos y fue una experiencia que es inigualable, la verdad la recomiendo muchísimo. Nosotros tenemos programas de becas, entonces ya me fijó media beca ahí, entonces me apoyó bastante y sé que muchos compañeros también hicieron o van a hacer lo mismo. Aquí también una foto en una salida de campo con mis compañeros de allá de Alemania. También les quería contar acerca de que también formé parte de un proyecto de investigación, bueno, formo parte ya que estoy haciendo mi testis acerca de ello. Fue en la cordillera Caravalla y esto se realizó en Bolivia, pero también tuve la oportunidad de ir a Barcelona para analizar ciertas muestras en los laboratorios de allá. Y eso es todo, si quieren contactarme o preguntarme cualquier cosa que tengan, en dudas que no les quedó claro, pueden contactarme ahora o también pueden escribir en mis redes sociales si se sienten un poco tímidos o tíneos. Gracias. ¡Qué increíbles experiencias! Esperamos de haberte ayudado en tu camino de exploración. ¿Tienes más dudas? Déjanos tus comentarios para ayudarte. Hemos llegado al final de este programa, pero tu camino recién comienza. Tenemos más información sobre tu futura carrera y la PUC. Para seguirla, suscríbete a nuestro canal y a las redes de Comienza PUC. Ha sido un gusto ser tu guía el día de hoy. ¡Nos vemos en el campus! Comienza. Sé grande.